Con el objetivo de elevar la identidad, participación y habilidades de los aprendices de todas las regiones, se crea WorldSkills, un espacio dedicado a transformar y actualizar, lo mismo que brindar entretenimiento fortaleciendo así las herramientas de conocimiento en las áreas desarrolladas en el Centro Industrial del SENA. El balance es muy positivo, recibimos apoyo de parte de la administración, también se vincularon empresas como Siemens que nos aportaron, la empresa Parex que también inicialmente nos estuvo apoyando. Por eso, queremos agradecerle, agradecerle a cada una de las personas que estuvo vinculada, apoyando a los aprendices y a los instructores en el desarrollo de estas actividades. Participamos desde el SENA-CIDT en dos habilidades, Control Industrial y Robótica Móvil. Nos sentimos bastante orgullosos del desempeño de nuestros aprendices, que estaban representando a Santander en la final de WorldSkills. Esta es una competencia que ya lleva varias fases, donde los chicos tuvieron que superar una fase regional, una preselección nacional, una semifinal nacional hasta llegar a la final nacional. Allí, pues, el equipo de robótica del 6DT se enfrentó con el Willa y el equipo de Control Industrial con la Regional Atlántico. No logramos la medalla de oro, pero, pues, el hecho de que nuestros aprendices estuvieran allá como los mejores aprendices en sus habilidades a nivel país, pues, habla muy bien de lo que se está haciendo en el SENA aquí en Barranca Bermeja. Darwin Alfonso Ávila Becerra, aprendiz del programa de diseño e integración de automatismos mecatrónicos. Diego Alejandro Rangel López, aprendiz del mismo programa. y Kevin Gerardo Jiménez, aprendiz del programa de instrumentación industrial, representaron a la Regional Barranca Bermeja en tan especial competencia. Bueno, WorldSkills es un evento de competición donde se evalúan, donde se ponen a prueba las habilidades de los aprendices en los diferentes tipos de formación. Entonces, se hace a nivel regional y posteriormente se hace una competición a nivel nacional y después se hace a nivel internacional. Nosotros, en esta oportunidad, superamos la etapa regional. Luego tuvimos que seleccionarnos con algunas regionales y llegamos al evento nacional WorldSkills Colombia 2024, que fue en la ciudad de Barranquilla. Estos tres aprendices se destacaron con sus proyectos en robótica móvil e instrumentación industrial y ahora formarán parte del grupo que viajará a Francia a representarnos.